5, 4, 3, 2, 1, 0 Tiene que crecer un poquito Había pescado ahí Había que ir a cojar, nosotros atender, eh Atenderme Bueno, esto es una genialidad, eh A ver, a ver Esto genera energía Si no, no se entiende Están confrasados, ya genera energía Mi generación Debería traer el favor de fútbol A sus pisadas Eran electricidad instantánea Oye, está bien esto, eh Está bien Está bien Porque es cierto que llevábamos un tiempo largo esperando Y creo que es bueno Recordar la historia Y recordar las peripecias que hubo para construir esta rampa Porque Nosotros iniciamos esto Hace ya unos 5 años La idea era Generar estas rampas De casi medio kilómetro Que uniesen Urzaiz Con la plaza de España Bueno, recordáis que La Junta de Galicia se opuso Y nos dio una instrucción De paralización total Es cierto que Nuestros técnicos Les rebateron Que no tenían competencias Para decir tal cuestión Y por tanto Arrancamos la obra En una parte Que entendíamos Que la Junta de Galicia No tenía ninguna capacidad Para poner ninguna objeción Fue la fase 1 Y el resto Lo llevamos a un contencioso Porque la Junta No podía pararnos las rampas Porque no tenía Títulos suficientes Para hacerlo Y los juzgados Nos dieron la razón Por eso estamos ahora Inaugurando la segunda fase Porque queríamos haberlo hecho Todo junto Pero la intemperancia De la Junta Contra esta ciudad No nos dejó Y si de ellos dependiera Quiero recordaros Que no había rampas En la gran vida Porque la intentaron paralizar Con todas sus fuerzas Hoy están acabadas Bueno Esto es una forma de movilidad Y debo deciros Quiero deciros Que hay algunos lugares de España Donde vinieron aquí Sus alcaldesas y alcaldes Vieron esto Cogieron la idea Marcharon para allá Y están haciendo algo parecido Porque esto está marcando Una forma De utilización de espacios Y una forma de movilidad En sitios de orografía compleja Y Vigo tiene una orografía compleja Porque es una ciudad En un monte Por tanto Con nuestra Iniciativa de rampas En Gran Vía Pues marcamos Una pauta en España Que están siguiendo Otras alcaldesas Y otros alcaldes En la zona En la zona En la zona En la zona Entreten Marcus Mira a las場 Ministén Y ahora Y ahora En la zona En la zona En la zona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.